Señoras y señores, conocemos los hechos más destacados en el ámbito policial en todo el departamento de Artigas en las últimas horas. Hechos de relevancia en el ámbito policial en este miércoles, Zona Operacional 1, Seccional 1, Efectos en Depósito. En circunstancias que efectivos policiales cumplían servicio en el GRT, realizaban patrullas por calle Joaquín Suárez, tras identificar a un masculino que circulaba por el lugar, incautaron una bombilla, un mate, un termo de acero inoxidable, una matera de color marrón con el nombre Julio González grabado en la parte superior, todo lo que permanece en depósito en seccional primera para ser entregado a quien justifique su propiedad. Seccional 2, Hurto de Motocicleta. Desde el hall de una finca ubicada en calle Lepera, en horas de la noche, mediante daños en el candado del portón, hurtaron una motocicleta marca Wiener, modelo Vizpro 125, matrícula GAR, 023 de color negro. Zona Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, amenazas a un funcionario policial, un hombre condenado. Referente a hecho registrado, próximo a la hora 20 del día 20 de los Corrientes, en barrio La Aguja, en paraje Coronado, en el cual dos masculinos mayores de edad, tras colisionar con una columna del alumbrado público y un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, perteneciente a un funcionario policial que se identificó en el lugar del hecho, a quien amenazaron con arma blanca y ocasionaron otros daños en el mencionado vehículo. Culminadas las actuaciones de sede fiscal y judicial, el señor juez letrado actuante dispuso el emplazamiento de uno de ellos, mientras que al otro imputado, la persona de iniciales GJCT, de 39 años de edad, lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de agravio a la autoridad policial, a la pena de tres meses de prisión, con descuento de la detención sufrida, y de su cargo las prestaciones legales y accesorías de rigor. Seccional séptima, Bella Unión, hurto en finca. Desde una finca ubicada en calle Guenoas, mediante daños en una ventana en ausencia de los moradores, hurtaron una moladora y una campera. Policía científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones.